Yo sé dónde vive en el yo-yo. Perfecto. No se preocupe. Todo bien. Está bien. Vamos. No se puede quejar. Está cómoda. Se va a quedar ahí amarrada porque usted es el pasaporte para que recupere a mi hija. Haga lo que quiera, Jessica. Pero no se le olvide que la vida se va a encargar de cobrarle todas y cada una de las cosas que usted está haciendo. No se le olvide eso. Estúpida. Vea. Una cosa. Es que yo no logro entender cómo es que usted puede tener una hija tan grande. Si usted tiene... ¿Cuántos años? ¿Lo mismo que Catalina? ¿19? La adopté. Ah. Vea, y la otra niña que anda con Catalina para arriba y para abajo, una que también se llama Catalina, ¿ella qué? Ella también era de dónde salió. Ella, doña Hilda, es un cruce torcido entre un tipo con su novia y la mamá de su novia. ¿Cómo así? Qué bueno estar loco o hacerse loco para no acordarse de lo que no le conviene. Ay, doña Hilda. Pórtese bien. Jessica. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Qué quieren? ¿Será que usted me puede averiguar algo de don Calvo? Claro. Mañana le averiguo. Y me alegra mucho que estés tan preocupada por él. Vea, Jotica, ¿por qué no llama más bien a Ivanecita que debe estar muy, muy preocupada? Mate a la gorda. Mate a la gorda. ¡Jota! ¿Y eso por qué no había llamado? Mi Ivanecita, mate a la gorda. ¿Cómo así? No entiendo. ¿De qué maté a la gorda? Mi amor, yo no lo entiendo. Lo único que sé es que... Gracias a Dios porque está bien. Sí. Sí, yo estoy bien, pero maté a la gorda. Ya, Jotica, ya. Tranquilo, tranquilo. Usted no tomó la culpa. ¿Era ella o era usted? Aquí nadie vino a matar, pero pues tocó. Tranquilo. Mi amor, pero... ¿Ya vienen para acá? Sí, mi Ivanecita, ya vamos en camino. ¿Para qué? ¿Sí pudieron recuperar a doña Hilda? No, no la pudimos rescatar. Yo lo único que hice fue que maté a la gorda, pero fue sin culpas, fue sin querer. Ya, Jota, pongas en serio, pues. ¿Qué le pasa? Vanesita, estoy hablando en serio. Yo maté a la gorda, yo no estoy jugando maté a la gorda. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos con esta? Que llévenme para mi casa. Cállese. Le estoy preguntando a ellos que son los dueños del circo. No estoy hablando con las zorras. ¿Será que llamamos a mi mamá o qué? Pues no sé, sería preguntarle. Pues dale, es tan impredecible, pero... Llámala a ver qué dice. Pues sí, porque no nos la vamos a llevar para nuestras casas, mucho menos para un hotel. Dale, llámala, llámala. Pero hablando de casa, ¿sabe que sí? Sí la podríamos llevar a la casa que era, pues, donde vivían estas. La primera vez que estamos de acuerdo. Llévenme para mi casa, la que ustedes me robaron. ¿Qué robaron? Si esa casa es mía, era de Marcial, no se le olvide boba. Bueno, vamos a ver si doña Aurora dice que sí, y si no, miramos qué otro lugar llevarla. Dale, Marcial. Dale espacio para que no me hagas comer tierra. Aló, aló, dale espacio. ¿Cómo está, doña Aurora? Qué pena molestarla, es que es para pedirle otro favorcito. Sí, vos molestas mucho, ¿pa' qué? Por eso te llamás nuera. Porque no eres la mujer, Pablo, hijo mío. ¿Qué querés? A ver. Sí, es que es para ver si usted nos deja guardar ahí a Daniela, la hija de la diabla. ¿Y dónde la tienen que guardar? ¿En un cajón, en un armario? ¿Guardarla por qué? A ver, decir. Lo que pasa es que nosotros tenemos de rehén a Daniela y a nosotros nos sirven a doña Hilda y mañana vamos a canjearlas. Entonces, ¿cómo se me deja pasar a esta muchacha ahí la noche, en su guarida? ¿Cómo así? ¿La secuestraron? ¿Se secuestraron? Digamos que más bien la rehén, doña Aurora. ¿Rehén? Me vas a decir que ella está aquí, pues, paseando con vos, porque sí, por lo bonita que sos vos y simpática. Está secuestrada, hombre, qué cosa tan horrible. No, señora, yo secuestrado no. Eso sí que no me gusta a mí, a mí me gusta la pelea de frente. Lo que pasa es que nos tocó, nos vimos obligados, porque es que ellos nos tienen a doña Hilda. Si usted me pone a escoger a mí, entre que usted me va a pegar varios tiros, me va a matar, me va a sacar unos ojos, hágalo de frente. Pero a mí no me secuestra, y yo no le guardo secuestradas, y no me moleste más que me tiene calizada. Señora, anda a cuidar a mi hijo más bien, ¿oíste? Señora, ya oyeron. Ya sabemos que no la va a recibir, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que veo aquí es que yo estoy siendo un estorbo para ustedes, ¿por qué más bien no me van por aquí botada? ¡Qué gran idiota! De verdad, casi le da un derrame cerebral diciendo eso a Daniela. Tranquila, no se preocupe, que lugares para guardar la sobra. Y lugares son los que les van a hacer falta a ustedes cuando todo esto se termine. ¿Usted se ha puesto a pensar, Daniela, lo que le va a hacer mi hermano, teniéndola ya encerrada? Bueno, Sebas, bienvenido a tu nueva casa. ¿Y esta casa tan rara de quién es? Esta casa tan rara es la casa de Hernán Darío, yo ya te lo había dicho. ¿Y aquí es donde vamos a vivir? Sí, aquí es donde vamos a vivir. Pero tranquilo, si tú quieres vivir en un puente te puedes ir. Mira, ahí está la puerta. No, no quiero. Ah, bueno. Mariana, te está timbrando el celular y tú no quieres contestar. Mira a ver quién es. Mariana, por favor, contesta. No. No. Ay, bueno, te da suerte. Entonces contesto yo. No, 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 no. Mariana, mi mamá debería saber dónde estamos. Y tú deberías callarte. Si le contestamos nos va a tocar decirle dónde estamos. Viene y nos busca y nos toca volvernos para la casa, ¿me entiendes? Acuérdate que somos menores de edad. Sí, Mariana, yo sé que somos menores de edad. Pero acuérdate que en una semanita cumples 18. Para este entonces apareceré. Por el momento no. ¿Entendiste? Sin Senosía y Paraíso Nueva Temporada es presentado en parte por Cerveza Modelo Espíritu.